Hola, bienvenidos. Mi nombre es Eric Seigorman, soy integrante del programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva del Consejo General de Educación. Bienvenidos a este noveno episodio de Contenidos en Red, esta propuesta del Consejo General de Educación que pretende un poco acercarnos a diferentes temáticas, en este caso y en esta ocasión, en el marco del programa Educación y Memoria Colectiva, nos encontramos con Celeste Adamolli, Celeste es licenciada y profesora de Sociología de la UBA, regresada, es magíster, regresada en Flaxo, coordinó y participó del programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación desde el año 2005 en adelante, ha participado de inmensas cantidades de seminarios internacionales en materia de holocausto y transmisión del holocausto, y actualmente es docente de la Universidad de Burlingham y del Instituto de Formación Docente Alicia Moró del Justo de la Ciudad de Buenos Aires, y se encuentra actualmente ocupando el cargo de coordinadora de la Dirección de Educación, Derechos Humanos, Género IESI, que es una propuesta sumamente innovadora, que tiene el Ministerio de Educación de la Nación, a partir de esta gestión. Bienvenida, Celeste, a este noveno encuentro de contenidos en red. Muchas gracias, Erick. En esta ocasión nos encontramos para conversar un poco en el marco de la Semana de la Yoá, de la Recordación de la Yoá, que es una instancia que el Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos instauró en el año 2011, como una instancia de reflexión, de acompañar prácticas áulicas en torno a la enseñanza del pasado reciente y del holocausto, y bueno, queríamos conversar con Celeste y pensar algunas líneas de trabajo para poder recuperar cuáles son los dos sentidos relevantes para pensar la transmisión de la Yoá, del holocausto, en las aulas de Entre Ríos y del país. En primer lugar, bueno, preguntarte un poco por tu trayectoria, cuáles fueron aquellas acciones centrales que viene emprendiendo el Ministerio y el programa de Educación y Memoria en específico, en torno a la transmisión de la Yoá y del pasado reciente. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Erick, gracias al Consejo de Educación de la provincia de Entre Ríos por esta invitación. Celebrar este encuentro, a pesar de las circunstancias, yo digo que, bueno, que realmente es un momento muy complejo, pero que también nos acerca a estos encuentros en los que podemos por ahí conversar un poco y seguir pensando sobre estas cuestiones que ameritan pensar colectivamente, así que agradecida y celebrando este encuentro. Y además, déjame, Erick, felicitar al equipo de Educación y Memoria de la provincia que realmente tiene una trayectoria y un trabajo sostenido, admirable para todo el territorio nacional, que es ejemplo para otras jurisdicciones también, así que quisiera decir eso primero porque conozco muy bien su trabajo y la verdad que nos alegra mucho desde el Ministerio de Educación de Nación que así sea, y que estén también enfrentando nuevos desafíos, como cada época lo requiere, y también un poco, como ahora lo vamos a conversar seguro, Erick, pero también siempre cuando hablamos de memoria, algunos dicen, bueno, cuando hablamos de memoria otra vez con el pasado, pero quienes sabemos sobre memoria, sabemos que cuando hablamos de memoria hablamos de presente, porque es como miramos el pasado desde el presente. Entonces me parece que por eso vos contabas recién, hemos cambiado el nombre, y contabas también de mi dirección, que es una nueva dirección, que contiene diversos programas, bueno, a veces las formas de organizar la política también responden a las necesidades del momento, de qué cosas estamos pensando, de qué cosas deben pensar las escuelas, así que bueno, esa introducción en general para comenzar, y para ir respondiendo un poco a tu pregunta, contarte que el Ministerio de Educación, digamos, comienza a tener políticas activas y fuertes, vinculadas a la memoria del holocausto Shoah, a partir del año 2007, hay por ahí algunos antecedentes previos, pero con fuerza en ese momento, hay un seminario inicial, que tiene una publicación que se encuentra fácilmente en internet, que es la Shoah como un acontecimiento para incluir en la agenda educativa, espero que no sé si es exactamente el nombre, pero más o menos va por ahí el nombre, fue como un seminario inicial que se dio al Ministerio de Educación de la Nación, para poner este tema en agenda, y lo hizo además desde un programa que venía trabajando desde el año 2005, en las bíferas de los 30 años del golpe, por la dictadura argentina. Es decir, que de alguna manera, el Ministerio de Educación consideró, en ese momento, que pensar la enseñanza de la Shoah tenía algún tipo de diálogo con la propia experiencia argentina reciente, con la dictadura en particular, y que además había algo de lo que veníamos trabajando desde el programa de Educación y Memoria, que podía recuperarse para pensar también la Shoah. En ese sentido, por ahí mencionar dos claves fundamentales que ha tenido, digamos, para la política educativa nacional el tema del holocausto, que es, por un lado, una cuestión quizás más teórico, conceptual, porque sirvió como un andamiaje para poder pensar la propia experiencia argentina, y por otra parte, para pensarlo como un acontecimiento en sí mismo. Creo que en estas dos claves, fue, y lo vamos a ver seguramente en las preguntas que vienen, pero fue como sosteniéndose esta política que permitió también empezar a incorporar otras miradas sobre otros genocidios, pero en principio, en ese 2007 reciente, cuando empezamos a trabajar específicamente sobre cómo queríamos que la Shoah se incorporara con más fuerza en los contenidos curriculares, en el desarrollo curricular, digamos, de la Argentina, pensamos que era importante entender ese puente, y también entender esa cuestión más conceptual que nos ayuda a brindar algunas pistas para poder comprender nuestra propia experiencia, ¿no? Ahí hay una primera instancia que es la convocatoria en el marco de los 30 años, que da el sentido inaugural al programa, que se vino sosteniendo, ¿cómo ha sido esa vinculación entre pensar el holocausto y pensar la dictadura, que de hecho ha sido sostenida con muy buenos materiales? ¿Cómo han podido insertar en las aulas esta discusión, que a veces genera un poco de recelo y de duda en los docentes? ¿Cómo lo pensaron a ese tipo de vinculación? Bien, mirá, nosotros pensamos, digamos, creo que una de las características del programa Educación y Memoria fue la capacidad que tuvo de ir construyendo políticas sobre el escucha, esos escenarios de formación docente y del trabajo también con la Red Federal de Educación y Memoria, que se conformó en el 2008, 2009, entre 2008 y 2009 terminó de conformarse, que fue como dando pistas de por dónde debíamos también ir. Y a su vez también, diría yo, de estar atentos y atentas a las discusiones académicas que se daban en torno al tema, digamos, como cómo recuperar esos debates de la academia, pero también poder ver qué es lo que pasaba en las aulas, y en ese sentido te diría, digamos, varias cuestiones en relación a tu pregunta. Por un lado, nosotros tendimos puentes entre la dictadura y el holocausto, pero también los pensamos como acontecimientos separados, ¿no? De alguna manera los materiales que propusimos no hicimos el movimiento de trabajarlos en un mismo material, sino que los pensamos como distintos acontecimientos con los que es posible atender algunos puentes, cuando me refiero, digamos, cuando pienso en estos puentes, pienso puentes que tienen que ver con estados que han cometido violaciones a los derechos humanos, estoy pensando en la formulación de centros clandestinos de detención o centros de exterminio, digo, con la especificidad de cada uno de los casos. A nosotros siempre nos pareció importante decir que comparábamos en tanto podíamos diferenciar, ¿no? Podíamos, una comparación es eso, ¿no? Digamos, también que te permita pensar otras cuestiones. Y lo que nos dio el holocausto también fue cantidad de producción académica sobre temas de memoria que nos sirvió para poder pensar la propia experiencia, ¿no? Como desde la experiencia también europea vinculada a los sitios de memoria, a producciones académicas, digo, nos nutrimos un poco también de esas cuestiones que sirvieron para pensar la propia experiencia. En definitiva, digamos, también en ese recorrido o en pensar en las aulas, también me gustaría decirte, Erick, una anécdota que muchas veces contamos es que la primera vez que llevamos el libro de Holocaustos y Genocidios a una reunión de referentes apareció una pregunta que todavía nos hacemos y me parece bueno que la sigamos haciendo que es ¿por qué tenemos que trabajar con todos estos muertos en la escuela, ¿no? Es una pregunta como que nos devuelve también la incomodidad propia de los temas de memoria, ¿no? ¿Por qué la escuela tiene que hacerse cargo de estos muertos? ¿Por qué trabajar? Y de alguna manera ahí me parece que la respuesta tiene que ver justamente porque no proponemos hablar de la muerte sino de esos proyectos que se truncaron de la vida, de los proyectos políticos, de los proyectos culturales que existieron en cada uno de esos exterminios, ¿no? una de las preguntas también básicas y más importantes de la pedagogía de la memoria es ¿qué se extermina cuando se extermina una comunidad? ¿qué es lo que perece cuando perece una comunidad, más allá de los cuerpos y de esas vidas, ¿no? Estas ideas, todas las cuestiones que andan circundando y para nosotros sería importante por ahí localizar eso. Entonces, eso nos trajo como un conflicto también de cómo ser cuidadosos en que no estamos pidiendo que las nuevas generaciones se hicieran cargo de esas muertes, sino que pudieran en todo caso comprender esa experiencia y sobre todo vinculada a algunas cuestiones que tienen que ver con compensar la otredad, ¿no? ¿cómo pensamos al diferente? ¿cuál es esa expresión máxima de, digamos, de discriminación, por decirlo de alguna manera, que se expresa en estos acontecimientos tan extremos, ¿no? Más o menos por ahí. No, ahí me tengo que referenciar específicamente a las recepciones en las aulas que han tenido estas temáticas que han tenido estas temáticas, qué devoluciones generalmente obtienen de los docentes, cómo piensan los docentes también la inclusión de estas temáticas en las aulas que muchas veces se ha sostenido por prácticas individuales que por políticas públicas desde un tiempo a esta parte hemos logrado, se ha logrado en la provincia y en la nación desarrollar políticas que dejen algún tipo de marco normativo que nos permita pensar estas cuestiones, pero desde las prácticas específicas de los docentes en las aulas, qué recepción ha tenido la enseñanza del holocausto o del pasado reciente? Bien, ahí me parece que diferenciaría tal vez un poco qué es lo que ha ocurrido con la enseñanza de la dictadura y la enseñanza del holocausto. Por un lado porque me parece que la enseñanza de la dictadura digamos ha ingresado en las aulas y en nuestras escuelas en todo el sistema educativo también en escuelas primarias a nivel inicial o tiene como un recorrido que va mucho más allá de eso. Me parece interesante ese movimiento porque me parece que hoy cuando se llega a trabajar el holocausto digamos estas nuevas generaciones que están en las aulas incluso conocen primero la experiencia digamos argentina y luego la del holocausto algo que hace años no ocurría. Eso me parece que es un rasgo distintivo. También porque la historia reciente argentina nuestra dictadura del terrorismo de Estado en la Argentina es un tema que hoy todavía suscita grandes debates no ocurre así en términos del holocausto cuando uno piensa también que la pedagogía de la memoria moviliza cuestiones éticas, políticas, afectivas lo piensa digamos vinculado a la dictadura sobre todo porque moviliza también diferentes cuestiones políticas y vinculado al holocausto la pedagogía de la memoria está más enraizada con qué significa hablar del horror en las aulas qué significa hablar de la muerte qué significa de qué hombres y mujeres hayan sido capaces de generar centros centros de exterminio campos de exterminio perdón para poder eliminar a otros y otras como ellos mismos me parece que ahí se plantea una cuestión bien compleja y en términos de las prácticas también Erick de señalar que ahí hay un trabajo también muy fino en términos de la enseñanza del holocausto que tiene que ver con el trabajo que se hizo en el 2007 de esta parte para que el holocausto no fuera un capítulo de la segunda digamos del estudio de la segunda guerra mundial es decir cómo pensar que aquello que ocurrió entre el 39 y el 45 tuvo una especificidad en este episodio y en este acontecimiento que llamamos holocausto nosotros en el 2007 hicimos una investigación muy interesante que sería bueno volver a hacerla no se conoció tanto pero fue un análisis de los textos escolares cómo aparecía en las editoriales privadas digamos la enseñanza del holocausto a partir de las imágenes a partir de los textos qué se ponía cómo se incluía y la verdad es que el trabajo fue muy interesante porque lo que aparecía ahí es una foto pequeña de Hitler aparecía una mención muy chiquitita y si uno piensa cómo se da la enseñanza hoy del holocausto en las aulas comprende que hay un recorrido que hizo pensar ese acontecimiento de otra manera no sólo por eso sino también diría yo porque también el holocausto ha entrado no sólo por la formación curricular vinculada a la historia sino también en algunos proyectos transversales o de formación ética y ciudadana esto quiere decir hay cantidad de docentes que se han hecho cargo también de pensar por ejemplo la declaración universal de los derechos humanos sostenida en cómo surge posterior al holocausto entonces me parece que ahí también hay como otra pata fuerte para pensar en cómo se construye este campo de enseñanza vinculado al holocausto y después lo último por ahí para pensar en las prácticas o efectivamente qué es lo que ocurre en las aulas en relación a este tema mencionarte una investigación que hicimos desde el Ministerio de Educación con la Universidad de Buenos Aires en el año 2015 una investigación sobre las representaciones de los jóvenes sobre la enseñanza del pasado reciente donde lo que nos propusimos fue indagar en los tres ejes que el programa de educación y memoria venía trabajando estos son dictadura Malvinas y holocausto y genocidios había más preguntas sobre todo de dictadura pero había algunas vinculadas al holocausto y el 60% de los estudiantes dijo conocer que era el holocausto digamos ahí algunos dirán eso es poco eso es mucho a mí me parece que es un dato alentador que es un dato que se torna interesante es interesante acá la comparación con la dictadura porque en relación a la dictadura las y los jóvenes dijeron que el primer lugar donde se habían enterado de la dictadura era la escuela y el caso del holocausto aparece fuerte ligado a las representaciones a las películas a la web a otras representaciones culturales que no tuvieron que ver solo con la escuela entonces ahí me parece que aparece también esta cuestión de bueno todavía no hay estudios que nos muestren cuánto efectivamente la escuela incluyó pero sí también decir que los estudiantes en ese relevamiento pudieron decir claramente que cuando hablábamos del holocausto hablábamos de matanzas masivas que hablábamos de muerte que hablábamos de discriminación entonces me parece que ahí hay un conocimiento que no sé si ocurre en otros países digamos con tanta claridad como ocurre en la Argentina ¿no? Justamente me quedé pensando esta cuestión que vale comentar a los espectadores en Entre Ríos ese relevamiento también tuvimos la posibilidad de participar se hizo en escuelas de Concordia y de Paraná con también resultados alentadores por lo menos en la lectura que nosotros logramos hacer para seguir trabajando para seguir pensando me gustaría preguntarte un poco ¿cuál es el desafío o la responsabilidad de la escuela frente a la enseñanza o la transmisión del holocausto el pasado reciente la dictadura en vinculación con la construcción de prácticas democráticas y la construcción de la vida democrática hoy frente a estos desafíos también nuevos donde las nuevas generaciones nos interrogan nos preguntan nos traen a la mesa nuevas discusiones ¿cuál considerás qué pistas nos das para pensar el lugar de la escuela ahí? Bueno a mí me parece que el desafío siempre tiene que ver con esto que venimos conversando en relación a esto al presente y a qué sentidos pueden imprimirle las nuevas generaciones ¿no? qué preguntas nuevas pueden traer para pensar en esto a mí tal vez porque estoy atravesada ahora por esta dirección de derechos humanos géneros y géneros digamos hay algo ahí del enfoque de derechos y del enfoque de género que me parece es una contribución y sirve para pensar también qué cuestiones podemos trabajar en la escuela vinculadas tanto al pasado reciente te diría pero creo que aparece también ahí otra vez Eric la pregunta de cómo hacer o cómo hacemos los y las docentes para transmitir que estos pasados tienen algo valioso no sólo por el repudio digamos que tenemos en relación a esto no sólo por el deber de recordar digamos en términos de varios pensadores que han planteado sobre todo adorno pero la pedagogía de la memoria sostenida en un deber de recordar para que no se repita sino también en el sentido de poder apropiarse ahí también hay digamos varios autores y autoras sobre todo a mí me gusta mucho una autora que es Regine Robyn franco canadiense que habla de memoria crítica en el sentido de la posibilidad de que las nuevas generaciones efectivamente puedan apropiarse para pensar sus propios presentes ¿qué significa esto en la práctica de lo cotidiano? significa también digamos poder pensar por ejemplo algunas dimensiones de género que hemos propuesto en algunos de nuestros últimos materiales que antes tal vez estaban algo invisibilizadas es decir bueno ¿qué de género se puede pensar para pensar la Shoah? bueno se puede pensar el papel de las mujeres pero también el de las disidencias sexuales ¿no? cuando uno piensa en el holocausto generalmente lo que más se conoce y esto también apareció en el relevamiento lo que aparece más mencionado y porque mayoritariamente las víctimas han sido las personas judías y porque el holocausto como nombre tiene que ver con eso pero también están los gitanos las disidencias sexuales políticas entonces me parece que ahí también cuando uno habla de género puede pensar y de hecho en la ciudad de Berlín en Alemania existe un monumento particular sobre las víctimas gays digamos del holocausto algo que no había sido en otro momento explorado ¿no? pero bueno tal vez para cerrar un poco mejor esta pregunta más ordenada Eric a mí me gusta también o empecé a pensar también en este tiempo en cómo pensamos también algo vinculado a la construcción de una ciudadanía democrática digamos o sea ¿qué le ponemos hoy a ese paraguas si hoy hablamos de ciudadanía democrática en la escuela ¿qué queremos que esté ahí adentro? queremos que esté ahí adentro bueno los derechos cuando hablamos de derechos ¿de qué derechos? estamos hablando no sé de desarrollo sustentable y medio ambiente estamos hablando de migraciones estamos hablando de memoria de verdad y justicia de igualdad de diversidad sexual bueno toda esa agenda de derechos humanos que también tiene que ver con estar atravesando un momento muy complejo ¿no? de poder pensar también en las desigualdades me parece que ahí también hay una clave importante para pensar para recuperar digamos la tensión que se nos arma cuando hablamos de derechos y vemos que hay algunos derechos que no pueden ser efectivamente cumplidos y que hay mucho para seguir peleando me parece que ahí aparecen varias dimensiones para trabajar y para pensar pero además Erick también me parece que cuando la otra cuestión que estamos pensando desde la dirección y en particular desde el programa educación y memoria es también empezar a construir una memoria de la democracia y construir una memoria de la democracia significa también construir una memoria sobre esa ampliación de derechos ¿no? digo hablo por ejemplo del matrimonio igualitario de cantidad de leyes que vinieron a reparar y ampliar derechos pienso en el voto de los 16 años ¿no? digo leyes que en determinados momentos ampliaron derechos bueno me parece que esto también ese concepto de ampliar derechos y hacer memoria digamos de esos acontecimientos de los debates que suscitaron es uno de los ejercicios para hacer incluso por ejemplo a mí me parece más que interesante trabajar con algunos fragmentos de los debates que se dieron en el Congreso para la aprobación de cada una de estas leyes porque incluso si uno lee las discusiones que hubo para el matrimonio igualitario hoy nos parecen anacrónicas tuvimos un conversatorio de la ESI hace unas semanas donde conversábamos sobre los 14 años de la implementación de la ley de educación sexual integral y en ese conversatorio bueno Rosy que fue uno del jefe de bloque en ese momento comentaba que tuvo digamos esa ley costó mucho que se apruebe y unos años después la ley de identidad de género que es mucho más revolucionaria en algún sentido no tuvo tantas oposiciones como si algo del camino de la democracia de la igualdad del reconocimiento de derechos pudo construirse o caminarse en ese sentido así que bueno me parece que eso es interesante y también por ejemplo para lo del voto joven me parece que las discusiones que aparecen ahí que recuperan también qué pasaba cuando no votábamos las mujeres digo como que qué significa eso en ampliación de ciudadanía de derechos también son debates para trabajar para atraer y para seguir construyendo y pensando me parece otra de las cuestiones que tiene también la pedagogía de la memoria y cuando hablamos de memoria y derechos que es siempre es con un proyecto de futuro en la cabeza ¿no? es decir bueno cuál es la sociedad que imaginamos por qué por qué sociedad trabajamos cómo es la sociedad que queremos me parece que ahí hay este iluminar siempre un futuro que justamente me parece las nuevas generaciones nos dan algunas pistas para pensar que es un camino que debe ser más igualitario más justo más compartido también uno de los grandes desafíos para pensar justamente la pedagogía de la memoria es esa vinculación entre pasado presente y futuro ¿no? como esa esa ruptura que generalmente tuvo la enseñanza de la historia y que ahora pretendemos de alguna manera volver a unir volver a al azar en función de eso creo que han hecho un trabajo interesante me gustaría si podemos conversarlo con el material el género de la patria este material que desde el programa de educación y memoria nacional pretende volver a mirar la inscripción de las mujeres en la historia y los relatos que dejaron ausentes esas inscripciones me gustaría poder preguntarte qué perspectiva y qué recepción ha tenido este material y de qué manera nos permite también de alguna forma ser interpelados por los estudiantes que me parece que quizás ahí es donde puede haber una recepción mucho más interesante bien bueno este es un un material que tiene pasado presente y futuro de alguna manera me gusta decir es un material que nosotros pensamos prepandemia no es poco digamos hay que situarlo para poder pensarlo y lo imaginamos pegado como en la ficha que tengo ahí no sé si se ve ahí atrás pegado en las aulas eso no pudo ocurrir yo estoy ahora en el ministerio y tengo acá cajas y cajas de material el 24 de marzo que no pudo llegar a las escuelas porque se suspendieron las clases y en ese momento decidimos hacerlo digital cuando pensamos este material fue un poco digamos propio del desafío que las autoridades a partir del 10 de diciembre nos trajeron creando esta dirección de derechos humanos género y ESI donde armaron como un paraguas donde debíamos pensar también como la memoria podía inscribirse y de alguna manera nosotros y nosotras veníamos pensando desde el programa a partir de un trabajo sobre todo que hicimos con el sitio de memoria de la ESMA ESI y memoria un cruce para volver a mirar y pensamos específicamente algunas cuestiones sobre la violencia específica de las mujeres en la dictadura veníamos trabajando esta idea de que el género podía prestarle ciertos lentes a la memoria para poder observar algunos acontecimientos siempre nos gustó decir que es viceversa también eso no tiene tanto que ver con el material pero me gusta decirlo pienso que la memoria también puede prestarle los lentes al género para poder revisar que el género y la construcción también de las luchas de género tienen también una historia y una memoria que merece también ser revisitada porque eso le va a dar también un sentido y una carnadura más interesante a cada una de las cuestiones este material básicamente lo que hizo fue proponer hacer focos sobre historias de mujeres y de colectivos de mujeres sobre las efemérides más tradicionales del calendario escolar para todos los niveles educativos esta colección digamos está ahora en educar y en relación al futuro es una colección que nos proponemos cuando efectivamente podamos volver a las aulas imprimir y hacer los afiches como correspondían y como los habíamos pensado y hacer un cuadernillo que tenga las propuestas para trabajar con los docentes y es un material que nos gustó mucho porque tuvimos que hacer distintos esfuerzos para recuperar estas mujeres que estaban presentes en la historia pero ausentes en los relatos de esa historia y también en cómo íbamos a recuperar los papeles de estas mujeres pensando que a veces también esta mirada de género tiene algo de anacrónico este anacronismo que a veces tienen los temas de memoria que es difícil pensar que en el presente nos hacemos preguntas que en ese pasado no se estaban haciendo porque se vivían de otra manera pero es interesante porque recuperamos distintas figuras como para el 9 de julio Manuela Gorriti una escritoria recuperamos para para el día de la bandera a María Catalina Echeverría para las Malvinas recuperamos a las instrumentadoras quirúrgicas y enfermeras que viajaron a Malvinas fueron movimientos bien diferentes que nos permitieron esto como mostrar otra puerta de entrada para esas efemérides que también nos parece sirven para pensar la vida en común para revitalizar estos lazos con el pasado y con la comunidad que también sabe hacer la escuela ¿no? Quería preguntarte en función de eso también de otro material que para mí y para el programa Educación y Memoria de Entre Ríos también es un material central que ha llegado a las aulas entre rianas que lo podemos ver lo podemos palpar lo podemos tener que es el material de 2014 Holocausto y otro genocidio del siglo XX hay ahí una discusión central en torno a la comparación que un poco ya recorrimos y estuvimos charlando pero me gustaría preguntarte en función de esa producción de la cual sos titular junto a algunos compañeros del programa ¿cuál fue la vinculación posible que unió los casos de Camboya de Guatemala de Ruanda siempre partiendo obviamente del paraguas que es a veces el holocausto para pensar las prácticas del horror pero también los ejercicios de recuperación como bien decís vos de esas vidas ¿cuál fue el recorrido para la construcción de ese material? Bien me encanta el trabajo de contar sobre la cocina de los materiales me parece que a veces ayuda a pensar también cómo construir hacia adelante mira Eric ese material salió por primera vez editado el libro si uno busca el primer libro se llamó Holocausto preguntas y respuestas para tu enseñanza luego de caminar y de recorrer el país lo que nos pareció fue el único genocidio fue el único holocausto entonces un poco ahí empezamos a construir digamos este material en donde dijimos hay que recuperar otras experiencias genocidas hay que poder pensar que otras prácticas genocidas efectivamente en términos de Feyerstein digamos habían ocurrido en otras latitudes digamos de nuestro planeta quiero aclarar también porque eso está en la introducción del libro que una de las preguntas centrales que nos aparecieron en la formación docente es también qué pasaba con los pueblos originarios esa publicación llegamos a hacerla digital pero no está no está impresa en el 2015 la hizo un colega que era del equipo de educación intercultural bilingüe que trabaja este tema que se llama Mariano Nagy pero que asciende también a esa cuestión porque un poco lo que aparecía es hablamos del holocausto pero no hablamos del genocidio de los pueblos originarios bueno esa es otra discusión importante en términos de si el término genocidio es anacrónico no bueno no voy a entrar en esa discusión pero por ahí para decirte digamos cómo seleccionamos o cómo pensamos en estos genocidios que finalmente son los que están seleccionados en algún sentido tratamos de que haya como algo tremendo pero como una representación continental por decirlo de alguna manera que pudiese haber elementos de mostrar en el continente en distintos continentes cómo había pasado esto y también nos interesaba mucho Elizabeth Selin esta socióloga argentina que trabaja con temas de memoria habla mucho de este concepto de emprendedores de la memoria y vos sabés que todos los procesos digamos de construcción de memoria muchas veces están acompañados de la fuerza que hacen estos emprendedores de la memoria porque estos temas estén en la agenda pública y lo que también tratamos de hacer fue pensar que estaba que era interesante darle visibilidad a algunos que tal vez en la Argentina como el pienso en el genocidio en Ruanda no tienen sus emprendedores de la memoria pero que a la vez había algo de ese genocidio más contemporáneo tal vez que merecía digamos también ser pensado para poder pensar también las diferencias ahí lo que pensamos es que había un hilo conductor común que tenía que ver con el exterminio de la otredad del otro y que había algo para pensar en términos de lo que comentábamos antes de que había un proyecto atrás de cada una de las vidas que se truncaron y que en ese sentido había algo también de justicia en poder recordar a estos muertos desde este legado que significa trabajar por un mundo cada vez más justo ¿no? Bueno un interesante aporte a seguir pensando las políticas públicas de memoria queremos agradecerte por tu tiempo sabemos que por ahí estás con muchísimas actividades y que te haces un espacio en la agenda para quienes hacemos parte de la representación federal de las políticas de memoria te agradecemos muchísimo tu tiempo tu sinceridad tu predisposición a contar que siempre has sostenido en el espacio de la red federal de educación y memoria muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes saludos para cada una cada uno especialmente para Susy pero bueno gracias a cada uno de los que nos escuchan y cada una y bueno espero me parece que es esto es que seguís construyendo todo lo que nos queda por delante en estos desafíos para trabajar por más memoria y derechos humanos en cada una de las escuelas de la Argentina así que bueno muchísimas gracias 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 por ver el video